La educación es una de las cosas más hermosas que ha creado el ser humano, para él mismo. Para poder progresar el ser humano creó el sistema educativo, la enseñanza para las futuras generaciones. Ahí está la permanencia de la especie. No está en otra cosa que no sea en la educación, porque en la educación entra el conocimiento del pasado, de la historia y el presente, con todo lo que es para el futuro también, la ciencia, la técnica. Entonces, la educación es fundamental para el ser humano, para salir de ese primitivismo. Y educación, una cosa es educación y otra cosa es instrucción. Claro, uno se puede instruir en muchos oficios, en muchas técnicas o asignaturas que uno recibe, pero la educación entra también en todo lo que el hombre cultiva, se cultiva a sí mismo. Es la cultura general que va adquiriendo el hombre en los distintos pueblos, las distintas naciones, distintas culturas. Y ahí está la educación, porque no solamente la educación tiene que ser algo universitario. No, puede haber una gran educación en una cultura primitiva que tiene sus normas de convivencia, sus reglas, en fin, con su arte, su ciencia, su técnica. Ahora, yo pienso que el hombre debe siempre, como digo los maestros, prender la llama en el otro, la llama del interés, la motivación. Encender el fueguito de la educación, el fueguito del interés, para poder aprender. Y en ese proceso de enseñanza y aprendizaje hay también un intercambio permanente entre el que enseña y el que aprende. No es que uno sepa todo, pero uno vuelca lo mejor de sí mismo en el otro. El hombre necesita dar lo que sabe, es fundamental. Así que la educación es la base de todo, de la sociedad, donde se edifica la sociedad, es la base.